Este sábado Chacarín y Chacarón te traen los cuentos de terror más espeluznantes ¡Ahí llegó Chacarín! ¡Combas a lo ver! ¡Salud Chacarín! Todo lo ocurrido en el karaoke de las estrellas ¿Quién te ve? ¿Te pondrá los pelos de punta? Cada luna ayuda menos, ese no se puede ayudar a él mismo